Queremos mostrarte que en Crediland tenemos una amplia variedad de confortables colchones. Y diferentes tecnologías para que mamá tenga un descanso realmente profundo. Pero espérate, no te duermas porque además tenemos dos paquetes de colchón más base. Modelo top de Restonic. Tiene confort y comodidad, suavidad en el acabado de su tela, con colchoneta integrada y sistema Worry Free, que le ayuda a no voltear el colchón. El modelo Terra Blue de Spring Air brinda confort al cuerpo al momento del descanso, que evita que el cuerpo tenga contacto con los resortes y se deforme el colchón. Este 10 de mayo, mamá se merece un buen descanso. ¡Celebremos a mamá con Crediland!